y es cierto que algunas amas y cierto que algunas mamás se despiertan se ponen el maquillaje y recién comienzan los blogs pero yo no es temprano aquí este pues los niños han ido a su vacunación no ha ido con ellos porque no ha dormido toda la noche y de todas maneras es solamente una vacunación súper simple y por él está ahí para animarlos a que sean fuertes y corajosos verdad bebé hola 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 como es el perro buf buf o guau guau como hace guau guau en italiano guau guau no dice buf buf dice buf y aquí dice buf 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 en la casa en la casa yo siempre le pongo igual en el carrito porque más seguro para mí verlo si estoy cocinando o algo pero pues hay días en donde quiere dormir en la cama y ahora por ejemplo está dormidito y le da un poco de calor creo porque le salen los risitos allá al costado el papá tiene el cabello rizado así que bueno ya tengo todo organizado creo eso es lo que vamos a llevar lele y yo y este es el bolso del bebé y los bolsos de los niños me estaban comentando una cosa me decía maya tienes la cara lavada debes curarte más cuidarte más yo siempre ando con la cara lavada si me pongo callal aquí o labial no quiere decir que esté maquilladísima así que siempre mi cara está lavado tengo que sacarme leche siempre porque si no me duele el mundo de los senos me duele yo sé que este tema a veces algunos no les gusta escuchar pero bueno aquí tengo que tengo esto que mi tía me regaló que es para esterilizar las botellas del hilo velo y no las uso mucho pero ahora que vamos a salir voy a llevarme dos en el carro así es más fácil darle de comer este bueno yo me voy a alistar obviamente que no tengo tanto tiempo como antes y es por eso que no me van a ver bien maquillada y todo he escuchado a una chica que me dice que mejor no me haga las uñas dice que le estoy haciendo caso de paso que esta se me rompió así que lo voy a dejar así la verdad es que si este un poco no uno se estresa por nada así es que en los comentarios de los vídeos por favor no me digan nada apenas me voy a hacer la manicura permanente semi permanente y basta nos venimos a antes de irnos a la piscina que ya estamos listos el bebé está comiendo bueno antes de eso nos venimos a hacer unas compras porque Gabriele ensucia mucho sus toallas entonces si él tiene como tres toallas que tenía que comprar una más porque las otras están todas húmedas y pues estoy con llana le les he ido a traer los dulces y las cosas que hay que tomar y aquí están las cosas que hemos comprado después hemos comprado unas toallas para la playa porque pensamos ir a la playa del próximo mes quizás si dios quiere porque no estoy tan cómoda en viajar con gabriele tan chiquito pero necesitamos ir porque pues la nona la abuela de lele no está tan bien y él quiere estar este verano con ella que ella siempre espera que le le vaya más que todo ahora no tanto lele sino nosotros entonces pues vamos a tratar de hacer la verdad voy a primero estar segura yo que la mamá siempre tiene que estar segura y después ya nosotros tenemos muchas ganas de ir y pues nada eso es lo que vamos a hacer ahora estamos acá todavía en el supermercado con llana me yo normalmente no me pongo labial ya saben ya muy pocas veces lo hago y cuando no me miran me dicen me gusta esto porque ven que vaya no se pone labial tanto entonces hoy día me puse en realidad trato de que nadie le dé un beso a gabriele la única que se los da es mi mamá entonces no puedo evitarlo pero no se lo doy yo de todas maneras por cuidar de que ni siquiera por casualidad tocarlo no me pongo el labial pues pero hoy lo hice y nada así que tengas en cuenta eso es por eso que no me ven con labial por lo menos esta es la razón por ese tiempo no está muy chiquitito después en Perú cae en enero porque es verano ay que bella montañita entonces que tal si fin de verano venimos acá para recoger todas las uvas porque las uvas caen solitas cuando ya están maduras es de quien es? del jazz? se van a meter a la piscina, están ahí con sus armas yopi ha venido yana be careful be careful miren como se divierten, yo quiero entrar pero no puedo yana say hi yana say hi al que le cae la pelota está muerto ahí está mi tía se ha despertado no? la manito sube si, 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 estoy abierto que bella hubiera hecho a cara yana say hi yana say hi yana say hi adios nosotros no podemos estar enterada de la piscina nos quedamos aquí es verdad acaba de comer y que bueno es darle del altar porque sabes que en cualquier momento tienes la comidita lista y con la temperatura exacta este lugar está genial muy bonito ahora les voy a mostrar la casa de mi tía que es súper súper grande es todo esto y aquí está la piscina ese es el jardín estamos exactamente en la colina y atrás también se puede que ella tiene algún lugar también hay lugares muy bonitos y las vistas están bonitas los niños están divertiendo yo tengo acá a Gabriel voy a poner mi mano vamos a jugar y que horror que hago o pensaci hacemos el mago ghiaccio mago ghiaccio lupo ghiaccio ¿Has visto qué bella Bergamo? sí, sí yana mira es la ciudad ¿What es la ciudad? ¿Y escuchas las celebridades? ¿Usted siempre cantan? ¿Che feste? ¿che feste? son las celebridades hay muchas bodas donde somos nosotros con la noche blanca ¿Pero, porque es Estate? sí zé ¿Che cagamos otro el mago ghiaccio? ¿Che es el mago? ¿Che es el mago? ¿Che es el mago? ¿Si? ¿Che es el mago? ¿Dó? ¿Che es el mago? ¿Che es el mago? Al final le metí el agua, al final le metí el agua Los pantallitos no son girafes, como nada, yo entiendo Yo no puedo nadar, ¿cómo vas a comer? Hoy día el lunes íbamos a grabar, hoy día sí para el canal de belleza He estado estos dos días, no sé si he grabado mucho, pero bueno, he estado estos dos días como vieron En la piscina con mis hijos, en la casa de mi tía Y pues ahora ya nos toca organizarnos un poco en casa, estoy lavando ropa ¿Cuántas lavaduras hago al día? Tres También quería responder algo que me dijo una chica, me dijo Maya, ¿por qué no hablas de Italia así como hablabas de India? O sea, ¿por qué no hablas de la cultura y todo eso? Pues yo tengo que ser honesta, no porque estoy acá un año, voy a comenzar Estoy más de un año aquí y no significa que voy a comenzar a hablar de algo que totalmente no lo sé Voy a esperar un poco de tiempo para dar de repente una idea un poquito más completa y eso Pero pues no significa que no lo voy a hacer tampoco, por el momento es... Muchos me están preguntando por qué salimos de noche con el bebé y es porque la verdad es que hace mucho calor Y los niños también salen aquí a eso de las 11, 12... Más de la media noche la gente caminando en la calle Y ya está, no, es su turno Ok, y es eso, la gente en realidad trata de no salir tanto con este sol. Está bien que queramos que nuestros hijos se esparcen y todo, pero tampoco hay que exagerar a este tipo de clima, ¿no? Es ponerlos una o dos horas que jueguen. Así es que por eso es que vamos en la noche y como han visto, ayer ha sido nuestro momento de diversión para ellos, más que todo. Yo me he divertido un poco, pero me contento con que ellos estén bien, ¿no? Estoy con Gabriel ahorita que está dormido en su carrito, ya en el día se están jugando ahí. Y siempre venimos a ese supermercado porque hay sesión de comercial, porque está cerca de nuestras casas, pero también es que tiene todo lo que queremos, la mayoría de cosas. Yo no les había contado que después de ya dar a luz, mi peso era de 14 kilos, de 14 kilos excesivo, ¿no? En exceso, y ahora he bajado, imagino, imagino, unos 8 kilos, así es que estoy con 6 kilos de sobrepeso, sobre todo en la panza, miren. Ahí tengo la... Así es que, bueno, no sé si bajaré porque me da mucha, mucha hambre. De todas maneras, como tengo hambre, con ganas más saludables. Entonces yo voy y haciendo el desayuno, esto va en media hora hablando. ¡Ey! ¡Gaúpa! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! Miren a este niño, que le he puesto una ropita de, supuestamente que tendría que ponerse a los 3 meses, y créanme que le queda bien, bien, bien pegado. Hemos venido a hacer algunas compras para Gabriele, porque ya no le queda la ropa, no le queda. Ya envío un carro, se vuelve loco. ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! ¡Muchas chiquitas! Oye, muñeco, hemos venido a comparte ropa. Música Bueno hemos venido a comprarle ropa al bebé porque no le queda La ropa de 3 meses ya le está demasiado corta Justo esa ropa no le queda Entonces queríamos comprar ropa de 6 meses Y solo venimos por eso Y de repente compran un poco de ropa de baño para todos Yo no tengo Así estamos preparados para nuestra visita al mar Si hay visita al mar QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQIQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQXQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ Y ahí nos hemos usado el carrito para llevar las cosas que compré. Y ahí nos compramos, porque el bebé está con su papá. Estuvo conmigo, le he ido a comer. Pero ahorita que está relajado, me da más todo. Buenos días. Y aquí estoy con Gabriel, le han transportado conmigo. Ya está con un body más grande, porque sí, los body que tenía eran demasiado pequeños. Este que tiene es de 3 a 6 meses. Y nada, está ahí más cómodo, ¿no? Hoy día vamos a ir a la visita pediátrica de Gabriele. Felizmente una amiga mía viene y se va a quedar una hora con los niños, porque el doctor de él queda aquí cerquísima. Entonces, estoy yendo con él a ver cómo va. Le quiero preguntar varias cosas. También le quiero preguntar sobre mí. Que tengo un problema todavía con el tema de lactancia. No tan grande, tolerable, sí. Pero ahí lo tengo, ¿no? Y espero saber si ya se va o necesito tomar algo. También estos brotecitos que le ha salido, pero que yo recuerdo que le salió a Yana y a Yash también. Este, pero igual, ¿no? No está de más preguntar. Uy, ay, bebé, ahí te pareces a mí. Miren esos ojitos, 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 miren esos ojitos. Quiero hablarle Pero este niño no me deja Porque quiere mirarme Iba yo a grabarles Todo un vlog larguísimo Como todo el tiempo Y editar y cortar Ustedes no saben, a veces El vlog dura una hora, ¿verdad, Gabriele? Y yo lo corto a 15 minutos O 20 minutos Así es que, si son dos horas, son 30 minutos Así es que yo pensé grabar El festival del día domingo Que va a ser un festival de comidas Pero me he dicho Que no lo voy a hacer Vamos a grabar un nuevo vlog Y pues creo que este vlog Se acaba hoy Después de la visita de mi amorzote Precioso, cochinolo, velo Bueno Así es que yo les recomiendo Las animo a visitar Este festival de comidas Peruanas No tengo toda la información De dónde va a quedar Y todo Pero es en Milán Así es que tienen que buscar Festival de comidas peruanas En Milán Y pues vayan a visitar El restaurante de mi mamá Que se llama La Choza Náutica ¿Verdad? Y allá va a estar vendiendo Bellas cosas De comida tradicional Peruana Y espero que ustedes Estén allí Aparte de probar Un montón de cosas Porque va a haber Un montón de restaurantes Que van a poner Sus mejores platos Y Gabriel y yo Vamos a ir Pero vamos a ver Cuánto tiempo soportamos En tanto calor Pero vamos a ir ¿Verdad? Para apoyar a la abuelota No le digas abuela A ella le gusta Que le digan Nani Ella se cree Nada Nani Ok ¿Prometes? Piernotas Piernotas ¿Te sientes cómodo Con este nuevo body? Ay, ahí sí, mami Ahí sí me puedo mover Si no con los otros body Andaba ahí Corre, que me Te ha apretado, mamá ¿Qué te pareces a mí? Pues sí, te pareces a mí Guau, deco, deco, deco Quisnacha Santa, ¿no? Sí Guau, qué hermoso ¿Quién trae esto? ¿Quién trae esto? No, papá ¿Quién trae esto? Tío Tío Velo No, Lili, te queda bien Velo, pero yo estoy muy hermoso Velo ¿Sabes qué es esto? Fútbol Fútbol Es que viene de mayor a menor Y ya se acabaron las camisetas Ya ¡Ah! No es posible Guau, qué hermoso Hicimos unos arreglos Para que alcance su Su camiseta ¿No sirve la bota? ¡Ah, mi amor! ¡Ah, mi bebé! Víjito, ¿vas a ir? ¿Vas a ir con tu polito? Pero, hijo, el pañuelito No te vayas a ensuciar ¡Ah, mi bebé! Miren a ese chaval Miren a ese chaval ¿Qué le queda? ¿Qué le quedan las rodillas? Porque es un matrimonio de mano Guau, lo voy a poner Esto lo pondré a más tarde ¿Te gustan? ¿Qué es esto, Jana? ¿Qué es? Mi peru ¿De peru qué? Es por chichar, ¿verdad? Bueno, chicas Chicos y chicas Hemos llegado hasta esta parte del vlog Y voy a continuar con lo de mañana Y de paso también que conozcan a mi hermano Pero la verdad es que ya tenemos demasiado para este vlog Y no me gusta estar Este vlog para este Y luego el otro para el otro No, quiero terminar uno Y comenzar otro Entonces Mañana va a ver el festival Y es el festival que les había comentado No sé si les había comentado Pero bueno, sobre este vlog gastronómico Que se hace acá en Milano Y va a ver todas las comidas peruanas Que más les gustan Las más tradicionales De cada parte Y mi mamá va a estar representando El restaurante que ella tiene Que es la Chaza Náutica Y pues Dentro de tantas cosas que va a vender Aparte del ceviche y esas cosas Va a vender también picarones Así es que Como es como algo que sé que Nadie lo hace mejor No porque sea mi mamá Les recomiendo que vayan Y pues estén atentas Porque se acaba muy rápido Y las personas que viven acá en Milano Pues los invito a que estén Yo igual voy a ir No sé por cuánto tiempo Porque tengo al bebé Pero pues vamos a estar allí Y los espero Y También quería comentarles algo Gabriel y ayer Fuimos a su chequeo Y pues resulta que nuestro bebé Está con 5 kilos 280 Está grandecito ya La doctora dice que para ese peso Debería estar en 4 meses De todas maneras es un chico súper sano Eran medido y todo O sea no es que solamente es gordito No Eran medido Han visto también sus reacciones Súper activo ¿No? Y todo a base de leche materna Este También aquí me pareció súper raro Que les dan vitaminas ¿No? Le dan vitaminas D y K Hasta el tercer mes Y luego solamente la vitamina D Porque él solamente está lactándose Con leche materna Entonces pues esas vitaminas Son de repente más difíciles De concentrarse Como él lo necesitara Entonces por eso Es que tiene que Tener las Esas vitaminas Que ya lo habían dicho En el hospital a Lele Pero luego se le pasó O de repente Como yo siempre digo Que he tenido a mis hijos Sin vitaminas De repente No me lo dijo Pero igual voy a A hacerlo con mis hijos ¿No? No me Se los voy a dar Porque No creo que tenga nada De malo al final Y Hoy vamos a ir a ver A mi hermano Y todo Entonces esto lo voy a poner En el siguiente vlog Espero que les haya gustado Este pequeño vlog Que me manden muchos me gustos Que lo comparten Y que lo compartan Y que no se olvide mañana Ir al festival Tengo mi otro canal de belleza Que ya voy a estar poniendo Esta semana También más videos Y pues si quieren comprar Mucho De Mi tienda Yo lo dedica Pues es Mayabellizadelaindia.com También les voy a contar Algo digital Para la próxima Así es que Estén atentos Al siguiente vlog Un besito Chau 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 resource Chau 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 Gracias por ver el video